¡Suscríbete! Vengo a cantarte con todo el corazón Prenda de mi alma y entregarte mi amor Vengo a cantarte con todo el corazón Prenda de mi alma y entregarte mi amor Desde el momento en que yo te conocí Chiquilla linda he sufrido por tu amor Desde el momento en que yo te conocí Chiquilla linda he sufrido por tu amor Voy a quererte el resto de mi vida Prenda de mi alma no me niegues tu amor De tu sonrisa y bollo enamorado Eres mi vida más linda que una flor Y para todas las prendas del mundo entero ¡Con cariño! Vengo a cantarte con todo el corazón Prenda de mi alma y entregarte mi amor Vengo a cantarte con todo el corazón Prenda de mi alma y entregarte mi amor Desde el momento en que yo te conocí Chiquilla linda he sufrido por tu amor Chiquilla linda he sufrido por tu amor Voy a quererte el resto de mi vida Prenda de mi alma no me niegues tu amor De tu sonrisa y bollo enamorado Eres mi vida más linda que una flor Les presentamos Al hombre del acordeoncito costeño De la pica sabacho Con el sabor ¡Sau! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!